hola gente bienvenidos otra vez a su canal consentido el canal alcohólico ya saben que donde pongo yo aquí me embriago por ti prácticamente verdad para que podamos a continuar con la serie de street fighter ahí vamos a seguir con el personaje ahora que vieron ahí ya en la miniatura que es una de las mamás otras acá que siempre quien no quiso jugar quien no le vea ilusiones a la chunli verdad y pues a ella lo vamos a hacer basándolo en los colores obvio no debe ser tan perfecto pero me baso en los colores este va a ser el tercero y por ahí dígame en los comentarios cuál les ha gustado de los otros están los otros sí y pues se pueden ponerme verdad entonces vamos a empezar con una onza de jugo de limón en la coctelera con hielo si ya saben vamos a usar dos onzas de malibú o ron de coco como lo conocemos pero pues todo mundo lo conoce así por el nombre de malibú nadie lo conoce como ron de coco pero puedes usar la otra marca si tienen otra marca está bien y ahora vamos a meter otro producto aquí nuevo no me patrocinan ya saben pero éste tiene este creo que es horchata horchata con tequila en vez de roma vamos a ver cómo está la textura vamos a probar la cara está más bueno que el ronchata creo es spike bueno creo que sí 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 aguanta de este vamos a ponerle lo de una onza bueno vamos a meterle media onza más para ser generosos media onza más de este horchata que tiene es por tequila me parece que es tequila si no puedes ponerle ronchata en hoy no hay problema parece que creo que esto me gustó más creo ahora vamos a tapar esto y vamos a agitar una introducción no pues ahora no aprendimos el bar lo que pasó ahí nos aprende el bar ya ya que terminamos ya para que verdad pues ya ni modo niño menso se te olvide todo bueno vamos a poner aquí ya que tengo un vaso bajo yo con hielos de este tamaño tú puedes ponerle del que quieras pero yo le puse ese tamaño vamos a filtrar uy el color de chile así blanquito blanquito bonito y vamos a ponerle agua mineral agua mineral y por último vamos a darle unos toques azules con curazao que lo dejas caer aquí por varios lados que no se te vaya a pasar la mano y se ve así tanto nos un azul y blanco ahí está ahí está y por último vamos a figurar que este era su pulsera un bombón acá con chocolates se lo vamos a poner aquí así a ver si se queda ahí se tiene que quedar y entonces aquí nos queda nuestra chunli miren el color que agarró pues así entre azul y blanco que es lo que queríamos y yo facilito de hacer que entonces ya sabes si te gustó el vídeo ya sabes que tienes que darle like y si no te gusta pues también dale ahí hombre no pierdes nada y una suscripción también que no pierdes nada y aquí no te pierdes ningún corte el aquí de los que hacemos aquí nos vemos y pues salud ooooh ooooh